¡Apolición! Defensores de inmigrantes en California están celebrando una victoria legal. Una juez federal dictaminó que una nueva ley estatal que prohíbe la operación de centros privados de detención en California es, en gran parte, constitucional. Eso significa que AB32 sigue siendo la ley y que algún día estos centros de detención van a cerrar. La abogada Grisel Ruiz formó parte de una coalición de defensores de inmigrantes que impulsó la ley aprobada en el 2019. Es muy importante pasar una ley de este tipo en California porque lo que hace California puede influencir a otros estados. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas ICE no construye ni opera sus propias instalaciones y depende de empresas privadas para alojar a inmigrantes detenidos alrededor del país. ICE y uno de sus contratistas intentaron bloquear la ley, pero la jueza desestimó sus demandas y reafirmó que cinco centros privados de detención de inmigrantes en California deben ser eliminados para el 2028. Pero su fallo excluye instalaciones carcelarias usadas por la Agencia Federal de Alguaciles. La abogada Jacqueline González explica por qué la ley es necesaria. El propósito de los legisladores en California que han visto el abuso, no solo de inmigrantes, pero de personas en cárceles también en nuestro estado, por parte de estas corporaciones, viene de un deseo de proteger ese bienestar, salud y vida. Y la Corte dijo que estamos en nuestro derecho de hacer eso. Ante el fallo, un portavoz de ICE declaró, no comentamos sobre legislación pendiente. Dicho esto, las leyes estatales destinadas a obstruir la aplicación de la ley federal son inapropiadas y perjudiciales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.